Y llegamos al día previo Hoy es viernes a la noche 31 Y la cara de Nora López De preocupación Porque Se llenó el baúl de cosas A full está el baúl Pero va entrando Bueno, llegamos a Carmen de Areco Hicimos unos 130, 140 kilómetros Salimos a las 6 y cuarto A Tuki lo vimos 7 menos 20 Y son 8 menos cuarto O sea que le pusimos una hora Desde que te vimos a vos Una horita Vinimos todo el viaje a 110 Espectacular Todo muy bien Sí, muy lindo el viaje El día Un día Espectacular Miren que lindo día Estamos acá en el acá de Carmen de Areco Rumbo a Villa Mercedes San Luis Unos 700 kilómetros más o menos Tenemos que hacer hoy Muy contentos Mucho frío Tenemos frío Le pifiamos con la campera Le vamos a poner el abrigo ahora Así que Nora Así que Nora está sacándole De las maletas El abrigo de De las camperas Bueno Y llegó el desayuno Después del frío Nora sigue temblando un poquito Te aclaremos que estamos en verano La puta madre Pero me cagué Este frío Bueno Estamos todos ahí Salud Y llegamos a la localidad No sé Yo le digo Federico de Alvear Pero no sé Dónde carajo es Ya hicimos como 370 kilómetros Esta es la tercera parada Un clima bárbaro Porque se nubló Y eso nos permite Tener menos calor Y sufrir menos Los reflejos del sol Venimos todo el viaje A 110 Muy bien Muy bien La moto hizo 260 kilómetros Con 12 litros Así que Todo muy bien Y llegamos A A Bulash La Bulash La Bulash La Bulash Córdoba Córdoba Pasamos por Santa Fe Y ahora estamos en Córdoba Hicimos 500 kilómetros Ya metimos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Esa Ya lo tenemos 500 kilómetros La una de la tarde Nos pegó Un viento De costado Derecho Que veníamos Haciendo la parabólica Pero igual La moto Un fierrazo Todo muy bien Gracias a Dios Se despejó un poquito Así que ya hace más calor Pero Estamos todos bien Estamos en Gulash Pasamos un poquito Nublado Pero se arregló Y en un momento dado Un aire caliente Que te quemaba Por no sé cuántos metros Dijimos ¿Qué pasó? Unas palabras Tengo hambre Tengo hambre Quinta parada Y llegamos a Vicuña Maquena 600 kilómetros Ya hechos La primera hora Ya de Mucho sufrimiento Mucho calor Así que paramos acá Nos mojamos las remeras Y preparados Para seguir El último trámite Los últimos 100 kilómetros Del día de hoy A llegar a Villa Mercedes San Luis Y por fin Llegamos A la casa de Cristina Que nos va a alojar hoy Una moto viajera Que ofreció Muy amablemente Darnos un lugar Para dormir Acá en Villa Mercedes Así que Después de 11 horas Salimos a las 6 Llegamos a las 5 de la tarde Hicimos 700 kilómetros Espectaculares Las motos se comportaron De maravilla Mucho calor Las últimas dos horas Pero bueno Gracias a Dios Todo bien Ya estamos Cumpliendo el primer día La primera etapa Mañana si Dios quiere Iremos a A Mendoza La casa de De Leito Que nos está esperando En Guaymallén Son unos 350 kilómetros Desde acá Bueno y llegamos a Aguadero El culo te abrocho Ahora estamos googleando A ver donde Es la próxima parada Acabamos de tomar El café con leche Con medias lunas Con los últimos motos Hicimos 180 kilómetros Sin parar Porque en una estación De servicio Había un cartelito Pero no vimos Donde estaba Así que bueno Ya queda muy poquito Para llegar a la casa De Leito Bueno y después De un regio desayuno De café con leche Con medias lunas Seguimos viaje Rondo a Mendoza Acá están las motitos Un día espectacular Ya está haciendo Bastante calor Ya está haciendo Bastante calor Pero bueno Nos quedan 150 kilómetros Así que Venimos un promedio Como siempre De 110 Gracias a Dios No hay viento Hoy Así que Estamos boteando Bastante bien Así que bueno Todo tranquilo Y llegamos a Por favor Las catitas Catitas Mendoza Catitas Mendoza Ahora estamos Comunicándonos Con Leito Que le va a explicar Acá a la guía A la guía Filcar Cómo llegar Para encontrarnos Este Todo bien Hicimos 100 kilómetros Más Seguimos Seguimos Al mismo ritmo 110 Tranqui Hace calor Pero ahora Me abro la campera Bajo un poquito Los brazos Apoyo los pies Ahí en los estribos De la moto Y me entra Vientito Por todo el lado Un día hermoso Un día hermoso Si Dios quiere Esta ya es la última parada Bueno Segundo día De nuestra odisea 2020 Y por fin Llegamos a Mendoza Estamos enloquecidos Miren lo que es Este lugar Miren como nos esperó Leito Que lugar La casa Está esperando Una regia Parrilla Ahí Con asado La casa La piecita nuestra Nuestro nidito De amor Que vamos a festejar Que Nora Va a ser abuela No se que tendrá que ver Pero bueno Hay que festejar Claro 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 Te gusta el lugar Ahí Ese es tu lugar A tu que le conseguimos La pieza El dormitorio De Carlito Fíjate Acá está La pieza De Carlito Coleito Y vamos a ver La parrillita Que no Me quiero matar Hace tres días Que no estoy comiendo Para comer esto Muy bien Ya lo diste vuelta ¿Lo diste? Atardecer en Mendoza Después del asadito Que nos preparó Leo Y su familia Una buena Sobre mesa Las motos Descansando Y tomando mate En la sombrita Día Perfecto Mejor imposible Bueno Primer amanecer Acá en Luján De Cuyo Siete de la mañana La banda Se está preparando Para ir a A conocer La localidad Parte de la provincia Ahí están las motos Desayunando Al aire libre Salud Buen día Voy a Perón Caray Y vinimos A cargar Nasta Hasta acá Con esta vista Esta morita Y ahí están La presidencia ¡Gracias! 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 We living together But still it's a fairway And maybe we're come back Bueno, llegamos, acá tenemos el guía que dice, ¿dónde estamos? Este es el manzano histórico y acá está, cruzando la calle, para aquel lado está el monumento, que ya lo vamos a ver. Estamos en la localidad de... De Tunuyán. Tunuyán. Esto se llama el manzano histórico porque en una de las vueltas de San Martín vino por acá y descansó en un manzano, porque la característica de Tunuyán es que hay muchas plantaciones manzano, cuando veníamos le señalé que estaban todas las plantas cargadas. Y entonces cuenta la historia de que se sentó a descansar en una de las, San Martín fue varias veces en Chile, ¿no? En una de las vueltas, dice la historia de que descansó de la batalla acá en... Entonces hay un retoño, el manzano que existe es un retoño de un manzano de Tunuyán. Qué lindo. Nora ya se fue. Nora desapareció, como siempre, cada vez que llegamos a un lugar. Allá está. Allá la veo. Allá está Nora. Bueno, y después del desayuno, en la casa de Leito, venimos al manzano histórico, donde estuvo descansando San Martín en una de las tantas veces que pasó por acá, que ahora en un ratito lo vamos a ir a ver. Este lugar queda a 100 kilómetros de donde estamos parando, así que venimos tranqui, mirando mucho el paisaje, los viñedos. Y bueno, y llegamos a este lugar. Ahí están las motitos. Y nos vamos a tomar unos regios mates. Ahí está, Nora ya mateando. ¿Qué le puedo decir? ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir, digo? Una pizza de especial. Con pizza podría andar. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir pedir? ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? y acá en ahorita mostrame la calco consiguió la calco donde vamos a ir ahora manzanero el manzano histórico estamos acá en la placita del mate como se llama la placita del mate plaza del mate ahí está el mate qué te pasó qué lindo lugar espectacular estamos en tunuján a mirar ya está el cristo mira qué lindo seguimos en la playa en la plaza de ya dejamos las motos espectacular todo hoy hay muchos puestos que están cerrados porque es lunes entonces bueno ahí está el cristo o sea crean las truchas un criadero de truchas ahí se ven las piletitas no sé si se llega a ver las truchas pero están las truchas estamos enloquecidos con el lugar re lindo allá esos palos que están ahí es un laberinto esos palos así que después vamos a ir a ver qué onda eso de ahí es un museo de ciencias muy lindo muy lindo el lugar no era en su casa no era en su salsa bueno estamos en una travesía que no sé cómo se llama el sendero san martiniano que sé yo no sé si le pegué acá viene esa cara de felicidad todavía estamos bien y allá arriba allá hay un mirador seguramente obviamente hasta ahí estamos yendo espectacular un kilómetro 200 de su vida así que bueno ahí vamos qué lindo escuchen el ruido del agua no se llega a ver acá pero está por ahí abajo esto como no lo conozco lo ves muy bien o sea que nuestro guía que vive acá no lo conoce qué marco y ahora espectacular y ahora nuestro guía va a quedar flaquito porque se vino con los pantalones de Raider sí, sí pantalones Raider mirá las nubes allá que tapan y allá hay un mirador allá vamos allá vamos está madre llegamos al fin del sendero espectacular el punto más alto bonito bonito Estamos haciendo otro paseo. Bueno, acá estamos, tal vez en el momento más, el lugar más histórico de esta localidad. Que ahora va a venir nuestro guía Leito a explicar la historia de este arbolito, el retoño a la patria del general. El retoño. Ah, el retoño le mandé yo. El retoño es este. Entonces dije, bien. El retoño es el manzano. Sí, el manzano. Acá descansó San Martín cuando vino de Chile. De Chile. De la campaña de la patria. Este sería el hijito del árbol original. Este es el paraje que eligió para descansar. Y antes estaba el tronco del original, pero ahora se ve que lo han sacado. Este es un retoño del original. Y Tuqui asintiendo con la cabeza como que es algo muy importante. ¿Señala? ¿Qué hizo de tu? No me salió el novio. Mirá las manzanitas. Ah, mirá, mirá. Sí, tiene manzanas. A Tuqui le chupas tres huevos y medio. No, no, no. Mirá que queda registrado que no te gusta y Dios te castiga. No, 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 me encanto. Y San Martín te manda la manzana. Sí, sí, sí. Del caballo embrujado. No, ni tuha. Vi. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!